Segovia es una ciudad con una actividad cultural brutal para lo pequeña que es. Es una ciudad de 50.000 habitantes y bastantes librerías, tiene nueve librerías, así que la actividad es constante. Estamos en Intempestivos, que es una librería café situada en Segovia, a los pies del acueducto estamos. Tuvimos un ere de mi pareja y era el sueño aplazado, siempre si nos toca la lotería abriremos una librería y decidimos invertir el dinero de la indemnización en abrir el sueño. Y aquí estamos, cuatro años y medio después. Hace unos tres años decidimos unirnos con otras dos librerías, que son La Puerta de Tannhauser en Plasencia y Letras Corsarias en Salamanca. Con la Conspiración de la Pólvora, que es el proyecto que creamos junto con estas dos librerías, ganamos el Premio Nacional al Fomento de la Lectura de 2016, que era la primera vez que se daba a librerías. Nosotros pensamos que ese premio nos lo dieron por el tipo de actividades que hacemos nosotros. Nosotros hemos conseguido que a ciudades pequeñas de provincias a las que no es muy fácil que vengan autores de primer nivel, por así decirlo, o más conocidos, hemos conseguido traer esos autores a nuestras ciudades. Estamos en la Casa Museo Antonio Machado, en la calle Desamparados de Segovia. El origen de esta casa era una pensión muy modesta, una pensión de viajeros. Y aquí, cuando Antonio Machado viene a Segovia, se hospeda aquí. Y aquí vivió durante mucho tiempo, desde 1919 al 32. Lo especial es la habitación, que es un poco el Santa Santoro de la casa, y por extensión a toda la casa. Los visitantes de esta casa van en aumento, pero es impresionante, ¿no? Antonio Machado suscita una serie de devociones y de admiraciones de extranjeros, hispanoamericanos, alemanes, europeos en general. Es una peregrinación constante. El festival de narradores orales de Segovia se ha convertido en un acontecimiento cultural durante el verano. Las sillas que se ponen, que es lo que da el patio, son 350, pero siempre hay gente de pie. Y entonces, de lo que se trata es de escuchar durante una hora, hora y media, a ese narrador invitado. Lo único que puedo decir es que la ciudad se ha encontrado con ese festival donde la literatura, en vez de ser leída, es escuchada. Resulta que la literatura nació aquí. Además, nació en una época que se fueron los 90, donde en Segovia había como una especie de ebullición cultural bastante greculia. Y luego también creo que las ciudades tienen un estado de ánimo, son un estado de ánimo. Y la literatura, de alguna forma, también se ha dejado impregnar por el estado de ánimo de esta ciudad, ¿no? Es una ciudad fría, ahora está nevando, ¿no? En invierno, es una ciudad calurosa, pero no mucho en verano. Es una ciudad pequeñita, todo es asequible, a todos los sitios se puede ir andando. Es una ciudad con un paisaje precioso. Como editores, creo que tenemos la convicción de que una editorial, de alguna forma, debe de intervenir en el espacio público donde reside, en la ciudad donde reside. En ese sentido, inventamos hace unos años un proyecto que se llama Libro Pincho. Teniendo en cuenta que en Segovia es muy tradicional el dar tapas con las consumiciones, consideramos que dar un libro como una tapa literaria a los clientes del bar podría ser una forma de participar en el día del libro aquí en Segovia. El Ejei Festival es un festival internacional que ha nacido en Gales y la comisión inglesa y galesa eligió Segovia porque es una de las ciudades más bonitas que hay en España. Y por la cercanía a los aeropuertos y los hoteles y todo lo que hay, la comida, espectacular. Y yo siempre digo que hay dos festivales al mismo tiempo. Por un lado es la ocupación del espacio público, que eso lo hacemos con poetas, 50 poetas que ocupan toda la ciudad, que son los susurrantes, y van recitando a la gente un poema. Tenemos unos escenarios al aire libre cuando el tiempo lo permite. Y luego lo que es la marca del festival, que son los debates.